Hay muchos boleros de tipo ranchero, famosos, muy conocidos. Yo les recomiendo que escuchen una pieza que lleva por título Entrega Total. Esta obra es autoría del maestro Abelardo Pulido. Lleva este mismo círculo de primer grado, sexto menor, segundo menor y 5-7. Esta vez no lo voy a interpretar en tonalidad de Do, sino en Sol mayor. Los acordes vienen siendo Sol mayor, que ya los conocemos todos, no hay ninguna cejilla. Mi menor, La menor y Re 7. Entonces empiecen haciendo esto en cuatro cuartos. Bien, la melodía empieza por la nota Sol. Esta vez, esta vez. Bien. Esta vez para voz masculina. Bien, las damas, las voces femeninas, pues busquen una tonalidad. Por ejemplo, si yo estoy en Sol, a ustedes les quedará bajito, ¿no? Entonces uno va subiendo Sol, La, Si, Do, por ejemplo. Esta vez. Para las damas, ¿no? Pero en mi caso voy a utilizar Sol mayor. Ahora, esta obra, digamos que cada acorde hace la mitad en un compás de cuatro cuartos. Entonces cuenten así, miren. Por ahora sin cantar, miren. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Entonces, en un compás vamos a hacer dos acordes. En el primero y en el segundo tiempo hacemos Sol. Y en el tercero y en el cuarto tiempo hacemos Mi menor. El siguiente compás hacemos La menor en el primero y en el segundo. Y Re siete en el tercero y en el cuarto. Escúchalo así. Ahora, antes de cantar, primero toque esta progresión lenta, lenta, lenta. Un, dos, tres, cuatro. 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 Siga. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Última vez. Un, dos, tres, cuatro. Cantamos. Y esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal llévame de ser posible hasta la misma eternidad donde perdure nuestro amor porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, con maldad o por amor. Pero esta vez Quiero llevarme a ti en una forma total No con un beso y nada más Porque tú eres toda mi felicidad Bien, entonces esto es un estilo de bolero ranchero. Otra obra de antología en el repertorio latinoamericano es una pieza que lleva por título El reloj. Autoría del maestro mexicano Roberto Cantoral Voy a interpretarla en tonalidad de re mayor La forma como hemos estado trabajando Vamos a hacerla en estilo bolero ranchero Utilizando esta rítmica ¿No? como si fuesen pares de corchea ya lo hemos visto, sin embargo les repito que es tiene que contar traten de contar bien, si ya estamos en re mayor obviamente siempre les voy a decir primero escuche la obra, escuche la pieza reloj, escúchela, aprécila, interiorícela trate de memorizarla ahora traten de emitar o calcar al intérprete mientras se la prende ahora tome su guitarra haga este círculo armónico bueno, en este caso para voz de hombre re mayor luego hacemos un si menor dice que aquí hay ceguilla mi menor y luego la siete ahora toquela varias veces así un, dos, tres, cuatro entonces la dificultad a veces cuando uno está en este nivel de iniciación es cantar afinadamente y tocar coordinadamente que es como la esencia del curso intente, 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 tranquilos entonces, la afinación es aquí re, lo, o sea un la, la, re, lo hacemos una octava la, la, re, lo bien, cada cantante cada persona tiene un estilo de cantar muy particular digamos que si ustedes escuchan el estilo de, por ejemplo, Javier Solís tenía un bosarrón no y a veces cantaba rubateado rubateado quiere decir como robándole un poco al tiempo no bueno, cada persona pues si usted quiere cantarlo sencillo o sea, sin rubato sino un, dos, tres reloj no marques las horas el fraseo pues es cada cual le da su interpretación porque voy a enloquecer la, 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 la la, 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 la entonces algo muy importante es el ataque al principio esta pieza no empieza digamos el comienzo no es re sino un, dos, tres re entonces empezamos en el cuarto tiempo ¿no? hacia arriba como si fuese un levare que llaman en italiano un, dos, tres re lo en el lo está el tiempo fuerte ¿no? entonces el acento entonces vamos a empezar así un, dos tres cuatro uno dos tres el uno no marques las horas porque voy a enloquecer ella será para siempre cuando amanezca otra vez no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor amor y tu que cubra mi ser yo si su amor no soy nada no más deten el tiempo en tus manos Cosas de esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Entonces, fíjense, algo muy importante cuando uno interpreta una obra, la recrea, jugar con los matices, con las articulaciones, que la obra todo el tiempo no sea piano, ni tan forte. Miren que hubo un momento, un pasaje, donde la melodía hace, reloj, detén tu camino. Esto es un fa sostenido, y un do sostenido. Bien, en ese momento, pues uno piensa mentalmente, toma aire, y canta un poquito fuerte, para darle otra variedad a la obra, para que todo el tiempo no... Habrá momentos en que... Para que nunca amanezca... Voy a cantar piano. Entonces, la idea del canto también es jugar con estos matices de intensidad, ¿no? Forte, mezzo, piano, etc. Y eso, obviamente, va en concordancia con el tipo de acompañamiento. Porque cuando yo estoy haciendo aquí, que la melodía me exige... Viene yo, me trae en tu atentura, la... Digamos la intensidad... Redóndete tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi cielo. Yo sin su amor no soy nada. Fíjense que voy de un forte, prácticamente, a un piano. Entonces, esto es muy importante en la interpretación, en la recreación de las obras.